Hola marineros, hoy hablaremos sobre la historia de uno de los cruceros más poderosos jamás diseñados para la Armada de Chile. Veremos los eventos tumultuosos que llevaron a Chile a intentar adquirir un crucero pesado y cómo se comparaban con los cruceros argentinos de la clase 25 de mayo. Así que deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos de historia. La Armada chilena siempre ha sido una de las más poderosas de América Latina. Después de su victoria en la Guerra del Pacífico y durante la mayor parte del siglo XX, sus principales rivales fueron las Armadas de Argentina y Brasil. El inicio del siglo XX estuvo marcado por la carrera armamentista naval sudamericana entre estas tres naciones, llevándolas a adquirir poderosos acorazados. La campeona de esta carrera no quedó completamente definida. La Armada chilena obtuvo el acorazado Almirante La Torre, el más poderoso de la región, pero Argentina contaba con dos acorazados de la clase Rivadavia, que a pesar de tener un poder de fuego inferior, aún contaban con un blindaje excepcional. Y al ser la clase compuesta por dos navíos, Argentina tenía el mejor equilibrio entre calidad y cantidad. El inicio de la Primera Guerra Mundial, combinado con la reducción de tensiones entre las tres principales potencias navales de América Latina y el impacto negativo que los gastos en la adquisición de acorazados tuvieron en la economía de la región, fueron factores importantes que llevaron al fin de esta carrera armamentista. Sin embargo, el desarrollo naval alrededor del mundo era imparable. A medida que se desarrollaban acorazados cada vez más poderosos, también se introducían nuevas clases, como los cruceros ligeros y pesados, clasificados principalmente por su armamento. Para los cruceros ligeros, raramente se usaban cañones mayores de 152 milímetros, mientras que para los cruceros pesados, su armamento solía ser de cañones de al menos 190 milímetros, con los de 203 milímetros volviéndose particularmente comunes. Aunque nunca adquirió un crucero pesado, este tipo de crucero interesaba mucho a Chile, especialmente durante la década de 1930, después de la adquisición argentina de los únicos cruceros pesados de América Latina, el 25 de mayo y el almirante Brown. En 1930 se firmó el Tratado Naval de Londres, imponiendo limitaciones significativas a la cantidad de barcos que los países signatarios podían construir, especialmente a los de gran tamaño, como acorazados y cruceros. Por lo tanto, los países firmantes, Japón, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia, no estaban dispuestos a construir barcos como cruceros pesados para otras naciones, ya que podría considerarse una violación del tratado, invalidándolo y llevando a las grandes armadas a una carrera armamentista, cada una tratando de crear los barcos más poderosos de cada clase. Argentina había escapado por poco de las limitaciones del Tratado Naval de Londres, ya que, aunque este se firmó antes de que se completaran los cruceros argentinos en 1931, aún se permitió que los barcos fueran entregados a Argentina, convirtiéndolos en los cruceros más poderosos de América Latina. A pesar de ingresar a la década de 1930 con una armada relativamente fuerte, Chile no tenía cruceros capaces de enfrentar las nuevas adquisiciones de la Armada Argentina. Si había dudas sobre cuál era la armada más poderosa de la región en ese momento, la clase 25 de mayo era un punto final en la cuestión, algo que Chile estaba más que dispuesto a cambiar adquiriendo sus propios cruceros pesados. Para las Armadas de Argentina y Chile, los cruceros siempre fueron considerados esenciales desde su introducción a fines del siglo XIX, y ahora puedes comandar tu propia flota con algunos de los cruceros más poderosos de estas y muchas otras Armadas de América Latina y del mundo. Solo tienes que revisar este consejo especial que tengo para ti. ¿Ya has oído hablar de un increíble juego de batallas navales? Y lo mejor es que es 100% gratuito, aprobado por millones de jugadores de todo el mundo y con una comunidad latina activa. Y si haces clic en el enlace en la descripción a continuación, recibirás un paquete de bienvenida exclusivo que incluye el legendario crucero argentino La Argentina. Este barco es parte de la línea Panamericana, que también cuenta con las Armadas de Chile, Perú, Colombia y México. Y eso no es todo. También te daré otros dos barcos impresionantes, el poderoso acorazado Wyoming y el ágil destructor Huacataque, además de muchas otras recompensas para que construyas tu propia flota con barcos de todo tipo. No te quedes fuera, llama a tus amigos y aprovecha esta increíble oportunidad. En 1938, Chile intentó convencer a Gran Bretaña de construir dos cruceros pesados de 8.500 toneladas armados con seis cañones de 203 milímetros. La Armada Británica estaba haciendo todo lo posible para evitar cualquier acción que llevara a otras naciones a pasar por alto el Tratado Naval de Londres. Bajo las limitaciones del Tratado, Gran Bretaña había construido algunos de los cruceros ligeros más avanzados de la época con la clase Fiji. Pero temían que si otras naciones comenzaban una construcción desenfrenada de cruceros pesados, esta clase se volvería obsoleta y se consideraría una pérdida de recursos. Pero Chile estaba dispuesto a obtener esos cruceros pesados a cualquier costo, ofreciendo la garantía de que los barcos serían devueltos de inmediato a Gran Bretaña en caso de guerra, algo que en 1938 ya parecía prácticamente inevitable. Al mismo tiempo, también consultaron a otras naciones con la esperanza de que estuvieran dispuestas a construir estos barcos, como Alemania, Italia y Japón. Los británicos buscaron obtener garantías de todos los astilleros que Chile pudiera contactar, de que no estarían de acuerdo en construir un crucero pesado para la Armada chilena. En uno de los casos más extremos, Gran Bretaña acordó reconocer la conquista italiana de Abyssinia en 1935 si se negaban a construir el crucero chileno. En 1939, Chile aceptó que no podría obtener cruceros pesados, volviendo a regañadientes su interés hacia los cruceros ligeros. Eventualmente, los chilenos abandonaron la idea de adquirir cruceros. Incluso después de recibir ofertas tentadoras, como barcos de las clases Fiji y Town de Gran Bretaña y de la clase Condottiere de Italia, este último está representado en World of Warships, donde fue bautizado con el nombre del legendario almirante Thomas Cochrane. Pero, ¿hubiera sido suficiente este ambicioso proyecto chileno si se hubiera construido para superar a los poderosos cruceros argentinos? Veamos cómo se compararía una versión británica de este proyecto con la clase 25 de mayo. En primer lugar, los barcos de la clase 25 de mayo eran más pequeños, con un desplazamiento de alrededor de 9.000 toneladas solo cuando estaban completamente cargados, mientras que el barco solicitado por Chile tendría un desplazamiento estándar de 8.500 toneladas y probablemente superaría las 10.000 toneladas cuando estuviera completamente cargado. El poder de fuego del 25 de mayo tampoco era tan impresionante. El crucero argentino había sido originalmente diseñado para acomodar una poderosa batería principal de 8 cañones de 190 o 203 milímetros. Pero cambios en los planes a lo largo de su desarrollo y construcción, causados principalmente por cuestiones económicas, llevaron a que estos barcos fueran construidos con un poder de fuego reducido de 6 cañones de 190 milímetros. El barco chileno contaría con 6 cañones de 203 milímetros de origen británico, cuyos armamentos se consideraban mucho más avanzados que los italianos utilizados en los cruceros argentinos. El armamento secundario y de torpedos probablemente sería similar al del 25 de mayo. El blindaje del crucero chileno tampoco sería muy diferente al del argentino, con su cinturón posiblemente mejor protegido con un blindaje de 76 milímetros contra los 70 del 25 de mayo, asumiendo características similares a los cruceros británicos de la clase York. Las demás características eran prácticamente iguales, ambos tenían una velocidad de 32 nudos y capacidad para lanzar aeronaves. A pesar del gran interés chileno en obtener un crucero pesado, la resistencia británica hizo que tal adquisición fuera imposible y puso fin a los planes chilenos de responder a los cruceros argentinos, que además de tener la fama de ser los primeros cruceros pesados de América Latina, pasaron a ser recordados también como los últimos. Solo podemos imaginar cómo habría sido la historia si este barco hubiera sido construido. Después de todo, la Armada Argentina ya estaba lista para dar el próximo paso en el desarrollo de cruceros pesados si alguno de sus rivales intentaba superarla. Pero esa es una historia para otro día. Hoy me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego marineros.